Bueno, bueno, bueno gente, antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, opción todas, no olvides darle like a todos los videos y apoya a estos dos canales, apoya la suscripción y la campanita de estos dos canales guapísimos. Eso fue todo por hoy gente, disfruten el video, ven sobre todo completo y luego pueden ver, no aportan. Bueno, 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 bueno chicos, definitivamente han pasado muchas cosas desde que la última vez que weplify, pues bueno, aquí tenemos a mi Zara con un distinto en apariencia, antes era cafecita, ahora es verde porque soy nivel 6, tenemos un hermoso SKS. Tengo una hermosa SKS que lastimosamente la... me la dieron por 24 horas, ¿por qué no me la dan permanente? Exactamente a las 8, y son a 6 y 5 a las 6 y 11. Bueno, valió la pena. Han habido muchos cambios. La nueva actualización del día Buja. Está esto que... Están para los dulces, y esos dulces te permiten el Buja Go, que es un minijuego. Está el Buja Go, que el Buja Go te da un minijuego. Exactamente, ya va. Aquí, otra cosa que está muy interesante, los Bujas en el mundo. Que exactamente, un ranking y te dan recompensas. Acá me dan esto, que no sé qué mierda es. Acá un ticket de oro royale. Un evento web. No sé qué mierda es eso, así que me sale. O sea, están los intercambios. Entonces, depende a estas cositas, a las coronas, puedes intercambiar con esto. Y así, está el registro. Que eliges 4 cartas. Ahora, depende de la dirección, tú le hundes. Confirmas. Y vean, felicidades, me dieron 15 coronas. Ok. Vuelvo a intercambio. Intercandeo. Y eso es todo, chicos. En mi inventario me meto, a ver qué carajo es eso. Estatua del día Buja. O sea, que con esto, a la hora de jugar la partida, para las recompensas. Ahora reclamé una recompensa, chicos. Antes de comenzar con el video. Y pues nada, chicos. Eso es todo. Bueno. Ahora sí, vamos a leer con toda. Pues, obviamente, muchos dirán, ¿y por qué plata 3? Pues como muchos sabrán, la temporada 17 se acabó. Ahora con la temporada 18, me bajaron de oro 3. Bueno, literalmente, estaba en oro 2 y luego me bajaron a plata 1. He estado jugando sin plata 3. Y en dolo de escuadras clasificatoria. Bueno. Porque me da pereza, solo vamos guardiéndolo de escuadras clasificatoria. Ah, dale, parce. Se que muchos estarán diciendo, ¿y por qué tengo para disparar a la guitarra de arriba? Pues, chicos, me he comprado un mando o un móvil control center. Esto es re cómodo y sencillo para... Simplemente. Le hundo la palanca y puedo disparar. Si me compro una pistola otra, tengo para la otra palanca, para la mira. A los que lo quieren, a los que lo quieren y no lo utilizan, compren, te lo veo súper cómodo. Muy, pero muy flexible y muy relajante. Es súper más cómodo para que la gente no se le quede. Esto te ayuda a subir el nivel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me cogió todo el squad. ¿Está bien, compañero? Por imbécil, te matato. Te madrearon, amigo. Sentuosa. Pómalame mi P5. Vea, chicos, exactamente como les dije. Con otra palanca tengo para la mira. Me metí muy re cómodo, amigo. Sí, para. Sí. Ah, pero qué imbécil. Esto ya, vamos a coger nomás. Voy a coger la XM8. XM8 para falamás son muy buenas. No, pero está rico el asfalto. Es bueno. No, pues, lo asfalto. Ok. Ah, pues. No, pero tu asfalto. Maldito Amigos, podemos empatar Vamos, tú tienes la acala Si la sabes utilizar es buena Pero mi equipo está en un gol que va a perder Púntele bien, amigo Maldito 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 Notificaciones de Free Fire Dale amigo No seas pelotudo Solo queda uno PvP uno versus uno Y aún así perdimos Me estás peloteando Ronda final Ahora si ya Junto a la parafal Necesito un chaleco nivel 3 Casco nivel 2 Y hongos Que bueno para terminar en Lo que hará falta es 48 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Estás diciendo que está aquí y no lo veo Acá, yo voy por él... Muy bien, ¿ента remontan? Lo que... está mi queda uno Acá arriba Le de yudicón Vécilo. Psss. 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 Perdimos compañeros, no. No. ... AAooAs. Psss. 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 Pues nada chicos Hubieron buenas partidas Como también perdimos Pero Siempre es así A veces se gana A veces se pierde Y para terminar Les muestro como es el juego Estoy acá Soy esa mujercita Y como ganas Te dan coronas Pero Que colocan un ranking Para jugar 5 Y apenas tengo 2 Pero no Quedan otra próxima Vamos a intentar cambiar Con los partidos que me dieron Pues bueno chicos Voy a dejar todo por hoy Si les ha gustado el video Denme un like Suscríbete y activa la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!